Polito Mix No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Polito Mix Polito Mix Polito Mix Es muy claro que es una de las tiendes por mí Debo que un mit Fuel Music te presenta Dolor Tequila Embríagate entre botellas de tequila Con DJ Estuardo Algo divinoso que te abre palabras románticas No te sientas así, no te sientas así Te estoy de loca Te estoy de loca Te lo tengo y eso estoy tranquilo Porque te... Como me haces par A cuanto más creo que partire Yo me fui a enamorar Quédate, quédate Quédate en el corazón Quédate en el corazón Formando los mejores efectos Simplemente Feel Music Simplemente Feel Music Te debás a ver Si lo quieres, te lo vas a olvidar Te debes a entender No sé por qué Por ti, amado Y sabía que todo me tenía Desde atrás me enamoraba de ti Cuando me desesperaba Quisiera que no fuera a ser A ver, síganle, bola de baboso Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora van cañendo Feel Music te presenta Dolor tequila Embríágate entre botellas de tequila Con DJ Escuardo Y no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de estar aquí ¿A dónde vayas? Vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas ¿A dónde vayas? ¿A dónde vayas? Tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirá ¿A dónde vayas? ¿A dónde vayas? ¿A dónde vayas? ¿A dónde vayas? Entonces vas a comprender Por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás A dónde vayas Tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás Dolor tequila Dolor tequila Dolor tequila Embriágate entre botellas de tequila Música 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 ¿Por qué? Ya dije bien que no Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus siguientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que a menos cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Moniego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió de carmen Acepto mi derrota Se ve bien Dolor tequila Embriágate entre botellas de tequila Con DJ Estuardo Simplemente Feel Music Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas En mis horas En mis horas Están llorándote La noche Tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hacen Solo recordar Lo triste Lo triste de mi vivir Lo triste de mi vivir Silencio y cruel Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay una sonrisa ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver Que mi vida se fue Y no haciéndome falta Color tequila Embriada entre botellas de tequila Como fui a enamorarme de ti Si yo sabía Que no era tuyo Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueña ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecigo estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? De nada que encierra y da la angustia Tu cara que crema Que mi sangre envenena Y arranca mi vida Vuelve bajo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos Embriada entre botellas de tequila OneBJ es tu amor ¿Qué vas amor? Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destrozar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y pobreza Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste De mi suerte Me sentí morir Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de ver Me hiciste sentir Por ti Por ti Amado Y sabías que todo Me tenías No me hiciste un daño No me hiciste un daño Que me hacías Mira lo que me hiciste un daño Mira lo que han hecho Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi volvido a un lado Es verdad Me he enamorado de ti Quiereme Como yo te estoy queriendo Sé que lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme Quiereme Dolor tequila Dolor tequila Embriagate entre botellas de tequila Con DJ Estuardo Simplemente Feel Music En este ambiente con esta gente Escuchar esas reyes Va llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acorro parte Entre mi pecho Y decirte la verdad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.